Seguimos con muy buena situación en descenso progresivo, ya muy acelerado de las nuevas ocurrencias, los nuevos casos de enfermedad, nueve semanas consecutivas. Y esto ha sido muy consistente en todo el territorio nacional, por eso es que la curva epidémica nacional se mantiene también con este acelerado descenso. En este momento estamos más o menos a la intensidad de la quinta parte de lo que tuvimos en la primera de las olas de COVID, que fue la más pequeña, la que fue reducida por las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Lo mismo en la hospitalización, las unidades COVID se están desocupando en la medida en que hay menos solicitud de internamientos que egresos, están ocupadas solamente al 4 por ciento las camas generales de atención COVID y 1 por ciento las camas para personas críticamente enfermas. Gracias. Gracias.